Rosy Marín, por eso que lo hice... Comienza la grontera. Con la borrachera. Cargaba pistolas, cortes, cagaduras... ...le tomaban junto a cualquiera. Usaba el bigote, cuatro pulgadas... ...en su paño, al cuello enredado. Calzones de manda, llamada de cuero... ...que había apuntado el sombrero. Sus pies cantetinos, un tababarache... ...y a ver que estaba intentada. Pero le gustaba... ...pagar los mariachitas frescas... ...no le faltaba... ...con una botella... ...le caía la mano... ...y estaba derribando... ...porque era aranchero... ...un hilo turano... ...un hilo de buena masa. El alto, el viento abro... ...muy ancho de espalda... ...tu rostro mal encachado... ...su negra mirada... ...porque era una botella... ...alguien que ven la montaña. ...la vino barrera... ...que estaba mujer... ...es con hijo... ...por donde quiera. ...y por eso en los pueblos... ...donde se paseaba... ...que la tenían sentenciada. ...recuerdo la noche... ...donde se quedaron... ...veniendo... ...veniendo a su amada... ...dieciocho desgastos... ...de pausa... ...todan en fin... ...de tiempo... ...de nada. ...la vino barrera... ...como yo... ...como fue... ...en los hombres... ...que yo... ...compran la voz... ...por... ...y... ...venían como fiestas... ...los ganan... ...los ganan... ...los ganan... ...los ganan... ...está muy alta. Eso sí, cómo no. Continuamos ahora sí, amigos... ...continuamos con Cecilia. Finalmente les repito, amigos... ...esto ya está por terminarse... ...lo cual es que... ...esos tragos... ...esas cervecitas, por favor... ...hay que tomar a la... ...por qué... ...pues ya se fueron los bailadores... ...pero bueno, ni modo... ...a las dos, todos nos vamos... ...ya... ...ya no hay... ...ya no hay bailadores... ...ya se fueron todos...